En un momento de tu vida En un momento de tu vida Tienes lo que buscas, lo que quieres En algún momento par y ve Si te recuerdas de tu piel Quieres carne y hueso como yo Aquel disfraz te impide ver lo más profundo de tu ser Adentro tuyo late un corazón En un momento de tu vida Cuando recuerdes lo que digo Apenas un respiro basta Para volver a estar contigo Cómo abrazamos el pasado Si no vivimos el presente Cómo hacer el futuro a un lado Cómo avanzar sin detenerse En algún momento par y ve Si te recuerdas de tu piel Quieres carne y hueso como yo Aquel disfraz te impide ver lo más profundo de tu ser Adentro tuyo late un corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video